Hola, ¿qué tal? Soy Gerardo Reynoso y te invito a que me escuches en el noticiero informativo turquesa de lunes a viernes de seis y media a ocho y media de la mañana y de dos a tres de la tarde a través de Cadena Radiofónica Peninsular, Radio Turquesa, la que manda.